¡Cadam! ¿Y? El dato era bueno. Gutiérrez estaba ahí, pero lo perdimos. Pero carajo. Oye, ¿me podés hablar con el tipo? El dato era bueno. Sí, es un buche, me lo dio. Sí, 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 bueno, quiero hablar con él, porque quiero saber de dónde sacó ese dato. Olvídate. Es... Eh, nena. Feliz cumpleaños. Me olvidé de decírtelo, porque contó todo de pelote, ¿viste? Está bien, señor. Yo también me olvidé. Vamos a buscar el buche. Ahora te lo pago el dato. Ok. ¿Qué tal? Lo preparativo a la fiesta. Bien, un poco retrasado, hermano. La verdad, estoy hasta la pelota con lo de Gutiérrez. Salud. Ay, discúlpame. ¿Vos me podés ayudar a mí? Hermano, yo estoy... ¿Y los preparativos y todo en la barraña? ¡No, qué boques! ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, hermano, conté conmigo. ¿Qué necesitas? ¿A quién invitamos? Y... ¿A todos? Sí. Bueno, avísale a Patricia, a Marisa. ¿Cómo? No, la primera persona que dijiste. ¿A quién? ¿A quién? A Patricia. ¿Vos qué querés? No, no, no. Cállate la boca. Cállate la boca. No le digas. No, a Patricia, avísale. Bueno, avísale a todos. Perfecto. Necesitaría uno. Ah, perfecto. Muy bien. No le digas nada. Sí. Te tiene que sobrar. Dame el vuelto. No, sí, sí, sí. Y le digo, entonces, mire. Acá tenés la llave de casa. Deja todo ahí. Escuchame una cosa, que estés tranquilo. Le voy a organizar una fiesta. No se va a olvidar en su vida, Copioli. De la festichola que vamos a armar. Fiesta chica no llego, ¿no? No, digo, porque por ahí me sobran acá 50 mangos. No, no. Bien. No abrá los ojos. Dale, todo bien. No abrá los ojos hasta que prenda la lúpera. Dale. Ya. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla copioli, que lo cumpla feliz. Gracias, muchas gracias. Pautos, gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tantas cosas que pasamos juntos. Claro, ya lo creo, ya lo creo. Te quiero. Yo también. Bueno, no es un velorio, macho. Parece un velorio, parece un velorio. ¿Sí? ¿Lo organizaste vos? ¿Sí? Ay, gracias. Bueno, vamos a tomar una copita. Vamos, vamos. Vamos, vamos a tomar algo, que eso nos va a venir malo. Así arrancamos, dale. Eh, ¿viste que me diste guita? Yo, bueno, fui a Constitución, me enganchó una loca, me metí en un telo y salí a las siete y media. ¡Sabilo! No, 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 estaban todos los lugares para comprar globos cerrados. ¿La gente dónde de carajo estaba? No, es que las chicas se fueron a lo de la madre de Marisa, Gabi y Popes se están haciendo guardia, el mudo no sabía si iba a venir. Se me complicó un poquito. Sí, va, gente. Sí. ¡Qué bueno! Me quedé pelado, ¿viste? Y me trañé el pelo. ¡Uy, timbre! ¡Ahí está! Bueno, eh, mirá, ya empieza a llegar la gente. Vamos, vamos, vamos. Bueno, un brindis. Ah, bueno, estamos todos. ¿Festejando? Es mi cumpleaños, le des más. Ah, mirá que bien, ¿veintiuno, Copi? Sí, veintiuno. Ay, qué linda. Che, me hubieran avisado, te hubiera hecho un regalo. ¿Qué querés? ¿Qué pasó con Guti? Pasó que lo perdimos. ¿Otra vez? ¿La segunda vez? Algo anda mal, che. Sí, lo vamos a encontrar. Sí, pero encontrarás una cosa y agarrás los otros. ¿Sí? Bueno, pero yo estoy hablando de trabajo y ustedes están festejando, discúlpenme. Eh, ¿no quiere comer un pedacito de torta, tomar algo? Dios mío. Bueno, bueno, vamos a soplar la venita. Que termine bien la noche. Me quedé corto con las papas fritas, ¿eh? Me quedaste corto con las fiestas. Che, los regalos los vemos mañana porque medio que no tuvimos tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo? No. Chao, chao. Gracias por venir, gracias por todo. ¿Usted se queda? Sí, yo me quedé a tomar un whisky, a comer la torta. No, te quedás nada, loco. Ya está, la fiesta terminó, ya está. ¿Por qué no se dejas joder y vamos? Pero, eh, eh, la torta la compré yo. La torta hay que comerla. La torta la pagué yo y se come cuando yo perdí. ¿Por qué? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejá, dejá la torta acá. Por favor, por favor, dejá que se lleve la torta. Dejáles, él es un chico, fulgenso. ¡Quiero comer torta! Y coma la torta, que la moja en el café con leche. Dejálo, dejálo. Bueno. ¿La pasaste bien? Claro, muy bien la pasé. Pero la verdad que la fiesta tenía que ser mucho mejor, que esto tenía que ser así. Nada, con todos y con bombos y con muchos más globos y guirnaldas y todo lo que pasa que... Estuvo todo divino. El diente la organizó como a él le pareció y... Divino, 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 divino. ¿Qué pasa? No sé muy bien qué me pasa. Me siento así como medio rara. ¿Rara conmigo? No. No, corazón, no. ¿En serio? No, claro, te lo juro. No, con vos está todo bárbaro. Y eso es lo raro también, porque a mí nunca me salieron las cosas del todo bien. ¡Bara! Bueno, bueno, pero está bien, no, no, no me voy a poner así, como loca, pero es que cumplir 30 años, ¿viste? No sé, ni nada, que estoy yo, me empiezan a pasar cosas raras. Te vas a poner cada día más linda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, sí? ¿Qué pasa? Me pasan cosas. Vení acá. rara, ¿por qué? No, bueno, por el temita de los 30, ¿viste? Que, qué sé yo, que el temita de los 30, que temita, porque todas mis amigas de la infancia, ponele tanto a casadas, algunas tienen dos o tres hijos. Pero, Laura, vos elegiste otra vida. No sé si la elegí yo. Bueno, en realidad, tiene que ver, la elección tiene que ver a partir de que soy una mina que siempre me manejé sola, que soy fuerte. Que sos dura. Que soy dura. Que sos recia, que sos aguerrida. Que soy aguerrida. Y que adentro sos una monocita. Y que adentro soy una cagada. Soy como Susanita, que quiere esas cositas lindas. Por eso te digo, no sé si estoy muy contenta con la vida que llevo. ¿Y qué querés? Y me parece que medio quiero esas cositas que a las chicas les gusta, ¿viste? ¿Qué? De, bueno, la casa, la familia. La familia. El marido. Sí. ¿Qué querés? Eso, eso, que todas las chicas, ¿viste? Dibujan cuando son chiquitas, ¿viste? La familia. ¿Qué te pasó con esta chiquita acá? Y eso fue bastante fuerte para mí. Compartir eso con una nena. ¿Por qué? Porque, bueno, también me gustaría llegar a una situación así. ¿Qué querés? Y me parece que medio me gustaría... ¿Qué querés? Tener un hijo. ¿Qué? ¿Laura? ¿Qué? Compro. ¿Qué cosa? Tengamos un hijo. Dame tu ternura del amanecer. Dame tus palabras, dame... Dame tu ternura del amanecer. Dame tu ternura del amanecer. Dame tu ternura del amanecer. Dame tu ternura del amanecer.